Internacional China. El gobierno chino prohíbe a los niños ir a misa. Las autoridades comunistas de China están tomando medidas contra el cristianismo diciendo a más de un centenar de iglesias cristianas que los niños tienen prohibido asistir a servicios religiosos y unirse a grupos cristianos. En agosto, más de un centenar de iglesias en Wenzhou, dentro de la provincia de Zhejiang, donde vive una gran parte de la población cristiana, recibieron avisos oficiales de que a los niños se les prohibiera entrar en cualquier iglesia. Las autoridades chinas afirman que la asistencia a la iglesia frena a los menores a la hora de desarrollar una cosmovisión correcta y un conjunto de valores. Los funcionarios han advertido que los inspectores del gobierno mandarán investigaciones abiertas e infiltradas los domingos tanto a las iglesias estatales como a congregaciones subterráneas para que se cumpla esta prohibición. Además, en junio la capital de Hunan, Changaxa, organizó una reunión de emergencia para estabilizar las escuelas chinas. El director de la oficina de educación, Liang Guauchao, dice que el gobierno va a impedir que las religiones se infiltren en las escuelas y guíen a los estudiantes. Además de prohibir que los niños asistan a misa, la nueva ofensiva también prohíbe que los menores se unan a cualquier grupo cristiano, participen en actividades religiosas y escuchen sermones. Los maestros en las escuelas también tienen prohibido asistir a la iglesia. La persecución contra los cristianos en China se hizo más intensa en 2014, cuando el gobierno prohibió cruces en Ziyang. Para 2016, el plan para erradicar el cristianismo era oficial y abierto. El líder chino, Xi Jinping, comenzó una campaña formal para significar, hacer más chino, la religión, haciendo cumplir el ateísmo en toda la nación.